Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano, lo infeliz que pude ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano, lo infeliz que pude ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Te encantó Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé ¡Gracias!